Los refrescos tienen nombre El día de hoy, en la casa de los famosos, la jefa le da una sorpresa a los famosos debido a esa pasarela de modelaje Literalmente, por su esfuerzo, les han mandado refrescos, mascarillas y pizza Todo iba bien hasta que Patricia empezó a repartir las rebanadas en cada plato Yo personalmente habría preferido tocar mi propia pizza y comérmela por mis propias manos Pero bueno, pues siempre hay un sazón, ¿no? Si Osvaldo Ríos era el que se chupaba los dedos para voltear las tortillas y las pechugas Pues simplemente que ahí agarre la pizza con la mano, pues nada más o menos, es lo mismo Literalmente, vemos que los famosos están preguntando, ¿y la fiesta? Donde incluso Alana dice, quizás, ¿por qué íbamos a comer sushi con nuestra familia? Y Romain, yo pienso lo mismo, pero mangos, ahí está su pizza Y bueno, pues supuestamente el día de hoy hay una fiesta temática de playa Por lo cual, los famosos están comiendo literalmente un refrigerio antes de la fiesta Esperemos, ¿eh? Porque si no hay fiesta, hora pizza a dormir temprano como Bambi Pero no, así debe de haber Así que, si la temática le anunciaron que era de playa Es porque, por ende, se está armando afuera Además de esto, pues el skin care rápidamente Alana lo agarró Y le preguntó a la escalana, ¿cuántas mascarillas son? Y pues se dan cuenta que es una por cabeza Nueve mascarillas, nueve cabezas Y sí, te digo que todo iba bien hasta que Patricia empezó a repartir cada pizza O sea, yo siento que lo hizo de buena manera Pero también, en lo personal, yo prefiero tomar mis propias cosas Y bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!